Hola, hola hermosa comunidad mágica, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy traigo con ustedes un ritual un poquito especial. ¿Por qué? Porque últimamente he recibido algunos mensajitos en los cuales están como muy abrumados algunas personas con el corte de sus relaciones o el término de sus relaciones. Entonces el día de hoy les quiero compartir un ritual como para ir sanando esa parte emocional y poder estar un poquito más tranquilos, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una vela morada, verbena, un pedacito de hoja estraza, una pluma o bolígrafo negro y hilo de algodón negro, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en el papel el nombre de la persona junto con la fecha de nacimiento, ¿ok? Y vamos a poner el por qué estamos terminando con esta persona. Eso es bien, 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 bien importante, ¿sale? Ya que tengamos el nombre escrito de esta personita, vamos a poner por qué lo queremos olvidar, ¿sale? Ya que esté bien escrito esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar nuestro papel en tres partes. Ya que esté bien doblado, lo vamos a meter en la verbena, ¿ok? En este caso yo estoy ocupando verbena ya seca, ¿ok? Porque es de la que yo tengo. Si ustedes tienen seca o pueden conseguir fresca, no hay ningún problema. Solamente que si es fresca, van a tener que esperar a que esta se termine de secar con el papel adentro. ¿Por qué? Porque lo vamos a quemar. Vamos a proceder y lo vamos a atar. Tiene que quedar sumamente apretado, en este caso, como les comento, la mía ya está muy seca y me permite poderla manipular. Mejor, aquí adentro está el papelito, ¿ok? Entonces vamos a apretar bien, 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 bien. Para que no quede nada, nada suelto. Bien, ya que tenemos nuestro atado que quede bien apretado, vamos a prenderlo. Bien, ya tenemos nuestra vela y la vamos a prender. Mientras la prendemos, es importante que pensemos en por qué vamos a terminar estos pensamientos o por qué los quieres terminar, ¿ok? Porque hay muchas razones. A lo mejor todavía hay sentimientos y todavía queremos a esa personita, pero algo dentro de nosotros sabemos que ya no es bueno para nosotros y que puede ser una relación tóxica, ¿ok? Entonces es bien importante que esa parte la tengamos como bien, bien, bien contemplada y que no nos sintamos mal, ¿saben? Porque todo al final termina teniendo sus propios ciclos. Entonces es necesario meditar sobre esta situación. Y bueno, en mi caso tengo mi caldero, pero ustedes pueden utilizar una ollita, puede ser de barro, de peltre, de lo que ustedes quieran y vamos a proceder y vamos a empezar a quemar nuestras hierbas, ¿ok? Es importante que mientras están en este proceso, ustedes también piensen en cómo esa energía se tiene que transmutar, que esa persona fue importante pero ya no es parte de su ciclo, que ya no quieren sentir esa penumbra y sobre todo esa parte de sentimientos negativos que les puede estar ocasionando por el momento a estas personas, ¿ok? Entonces es necesario que ustedes vayan visualizando y sobre todo que vayan haciéndose también entender en el sentido de que ustedes quieren transmutar ya toda esa energía negativa, ¿sale? Es importante que se queme toda. Si sus cordones se empiezan a desatar, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. ¿Sale? El chiste es que todo esto empieza a agarrar. Solamente tengan cuidado para que no puedan, no vayan a provocar un accidente, ¿ok? Es necesario que mientras estén viendo esta situación en cuestión de lo que es el fuego, visualices la parte que quieres transmutar, que todos tus miedos se están quemando ahí, que toda tu ansiedad se está eliminando ahí mismo, ¿ok? Entonces, todos esos sentimientos que no están siendo funcionales ahorita, como te comentaba, miedos, ansiedades, si ya no va a volver, si ya no va a regresar, se estén quemando ahí mismo junto con la verbena y con tu papel. Es necesario que todas esas emociones negativas las empecemos a liberar y las empecemos a transmutar para que tú tengas un poquito más de paz, de armonía y sobre todo de que puedas transitar a una paz mental, ¿ok? Es parte de un cierre, es parte de seguir con la vida, de seguir con tus hábitos y sobre todo aperturarte a seguir con tu camino, ¿ok? Muy bien, amigos, pues espero que les haya gustado el ritual. De cualquier manera, si tienen algún comentario, si quieren hacer alguna aclaración o tienen alguna duda, me pueden escribir en los comentarios y ahí podemos checar todo, 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 todo lo que ustedes quieran, ¿sale? Si es importante que de alguna u otra manera se sientan tranquilos al hacerlo, ¿sale? Y recuerden, suscríbanse, compartan, si les agradó denle like y nos vemos en el próximo videíto, ¿sale? Cuídense mucho y recuerden que no están solos. Yo les abrazo el alma.